Primero que todo debo pedir perdón porque hay mucha gente que me ha pedido este video Y bueno, aquí están y espero que les guste, bueno, ya, chao Buenas cabros, estamos aquí en un nuevo video para el canal esta vez de preguntas y respuestas Como siempre he dicho, bueno, mentira, broma, pero bueno, me ha costado hacer esta wea por favor Ojalá haya apoyo, pero eso, sigamos J. Luis B. S. Si fueras millonario o multimillonario, ¿qué cosas o qué cosa comprarías? Lo dije al revés Lo único que haría es Haría Empresas O una wea para generar más dinero, obviamente Para que no se me cae el dinero nunca Así que eso haría Empresas o weas para generar más dinero ¿De dónde salió el nombre Tronix? Básicamente el nombre Tronix21 salió de un amigo que se llamaba Tronix Con solamente una N Hola, aquí llegó Tronix el editor y aquí me expliqué mal weón Porque aquí, mira, un amigo se llamaba Tronix en un juego ¿Ya? En un juego Y el juego era de projón una wea así Pero el punto es que en el juego se llamaba Tronix Con una N Y yo básicamente le copié el nombre con una N más y el 21 que fue el 21 es mi número favorito Listo, chao Se va el Tronix editor Y le apreté solamente el... o sea, en ese momento cuando creí el canal O incluso fue antes Ya tenía el nombre Tronix listo con una N más y el 21 El 21 es porque mi número favorito, ¿verdad? Mi número favorito es el 21 Así que ahí está, Tronix 21 ¿Cuál es tu juego favorito? Así de simple mi juego favorito es el Resident Evil 4 y el Xenoverse 2 Xenoverse 2, el Dragon Ball, el Xenoverse 2 Porque me gusta el Dragon Ball, mi fancia, weón, mi vida entera Y Resident Evil 4 porque, bueno, la Play 2 Ese juego googleó 2% buen del juego Y ya me daba miedo Listo 4, ¿Cuál es tu consola favorita? La Play 2 La Play 2 siempre ha sido mi consola favorita Y la Play 4 Y bueno, entre otras más Pero la Play 4 y la Play 2 son como las que más destacaron ¿Cuál es tu comida favorita? La lasaña y el sushi Eso es todo Dronix, saludos de México Un saludo, Luis Un saludo, crack Bueno, sigamos Santiago Urquiza ¿Cuál fue tu motivación para empezar YouTube? Mi familia Mis amigos Que son poquitos Muy poquitos Y yo O sea, yo me motivo solo ¿Y ustedes? Básicamente La motivación viene de ellos Es bacán cuando mi primo, weón O el Dylan, mi amigo Me dice, weón O sea, yo le digo, weón, acá motiliste Y me dice que sí, weón Que van a estar ahí Y weón O sea, es muy bacán esa weón O sea, el apoyo de ustedes también cuenta Farnix ¿Qué tienes pensado en el futuro Y si te pasarías a otra plataforma? Esa es la pregunta como que me pareció un poco rara Del tema del que has pensado en el futuro Bueno, el futuro, futuro No voy a saber qué puedo pensar, weón Porque, no sé ¿Y qué? Si me pasaría a otra plataforma Me va a pasar a PC, weón O sea, al jugar en la Play voy a jugar Pero necesito un PC, weón, muy bueno Para el tema de stream Y toda esa weón Soy tu fan, xdxd ¿Qué es lo más vergonzoso que te ha pasado? Lo más vergonzoso que me ha pasado Sería en manos del tema de declararse a alguien Y la tipa te diga que no O el tipo que te diga que no Yo diría eso porque no tengo más momentos vergonzosos Bueno A no ser de una foto Que me tomaron una vez en día O sea, una foto Que yo estaba como hecho Hecho mierda Estaba mal Tenía una cara horrible A pesar de que la tengo Pero eso Y eso nomás sería como lo más vergonzoso Chococrispeed17 Chocotronics real Hoy ya se murió Siempre ha sido real, mi bro Teo Vargas Si fueses a tener un millón de suscriptores Serías igual que ahora Pues obviamente, hermano Claramente que sería igual que ahora O sea, no tengo motivos para cambiar Por una cantidad de suscriptores, hermano Bueno, voy a ser tal como soy Y siempre seré Porque, bueno Si ustedes se suscribieron Por mi Por mi Aparte de por mi Mi, ¿cómo se llama? De De mi contenido También si ustedes se suscribieron por humor Por mi humor Por mi como soy Así que, bueno Nunca lo dejaré de ser Sigamos Isaac Minilla ¿Cuánto mides? Eh, mido Debo medir un metro setenta y algo Un metro sesenta y nueve Setenta por ahí Peleándome con el setenta básicamente Mentira Vamos a midir un metro noventa Sigamos Eh, Titi Fan de Alejo Eh, ¿cómo empezaste en YouTube? ¿Y cómo creciste? Pues fácil, mi querido amigo Comenzé en YouTube con veinte suscriptores Listo Soy el típico hueón Que hermano O sea, como que le diga a los amigos De la básica Hermano, tengo canal de YouTube Hueón, suscríbete ya Right now Veinte suscriptores Y luego empecé a hacer directos Y de ahí Llegaron ustedes Y ahora Llegamos harto ¿Por qué baneas cuando pongo michis? Eh, bueno Cuando colocabas Era porque Hueón Había gente nueva O había mucha gente Y cuando spameaban esas cosas Eh, no podía leer los mensajes Listo No había Nada más Eh, Dylan Guión TV ¿Cuándo fue la mejor época de tu vida? Yo diría mi época de mi vida Hueón Sin nombrar años Sería la época de la Play 2 Porque ahí Hueón Conocí los mejores juegos Hueón Muy buenos Y todo eso O sea No sé si diría época de Por ejemplo Navidad O una hueá así Pero Época de la Play 2 Hueón No sé qué año Hueón Pero listo Época de la Play 2 Dale 2010 No sé si diría época de la Play 2 Porque en esa época ya estaba Creo que la Play 3 Pero esa Fue mi época Pero Fue mi época Bye Skisbe O Bye Skisbe Perdón por el nombre ¿Alguna vez pensaste que ibas a llegar a los mil suscriptores? La verdad Nunca pensé llegar a los mil suscriptores Hueón Como que lo veía imposible Porque A ver Mi suscriptor A ver Yo tenía en ese momento Dale No sé Cuando tenía mis preguntas Vígidas A los cien suscriptores Hueón Ahí yo decía Hueón crecía muy poco Pasaban días Semanas Meses Y yo decía Hueón No creo No creo casi nada Pero mira Hueón Ahora estamos Con mis suscriptores Pero cabros Nada es imposible Ahí se las dejo Subster Subster Hidalgo Oye bro No es porque tú Y la Javi No se oficializaron En el canal Que ya son novios Y sabes que la Javi Es menos que tú De saber que la Javi Es menos que yo Sí Es muy chica Y eso de que la Javi Y yo Nos oficializamos Nunca fuimos Y nunca vamos a ser Novios Nunca Jamás Y eso Siguiente pregunta Blat 782 ¿Qué pasa si solo sobreviven Los niños Al COVID? Quedaría la cagada Listo Quedaría la cagada Nico Maldo Me querí Sí Te quiero pero Derret Si un pájaro Vuela a 180 grados A la derecha Y después baja A 3 grados Y después sube A 10 grados ¿Cuánto es 2 más 2? Yo creo que patata Listo Digamos Joaquín ¿Qué harías Con un millón de dólares? Por lo que dije Hacer una hueá Para que genere más dinero A pesar de que Un millón de dólares Es muy poco Entre comillas Igual se puede hacer algo Y mezclé Estas dos preguntas Porque de puta Estaban ahí ¿Pensarías En tener una familia? Sí Pero en un futuro En un gran futuro Más o menos A los 80 Dale Sacpro ¿De qué país eres? Soy de Chile hermano De Chile Se nota Porque digo Weón cada 10 segundos Pero dale Sigamos Iván Freud ¿Qué te inspiró A ser youtuber? Dos youtubers Dos youtubers Como que me inspire No No me inspiraron Pero verdad Jordi Wild Que yo creo que Hay gente que debe conocerlo Jordi Wild Y Delantero sin imaginación Y obviamente Porque también me gusta Hacer reír a la gente Jordi el perro 13 ¿Cuál es Tu top 3 youtubers favoritos? Saludo máquina Un saludo Jordi Mi top 3 No sería mi top 3 Sería mi top 2 Que sería Jordi Wild Y el delantero Porque son los que más veo Y eso Son los que más veo Juan Zendas Juan Zendas Por si acaso Les dejaré Todas las Las capturas De sus preguntas Tu nombre completo Benjamín Ignacio Pinilla González El Pinilla Hablemos eso Más tarde Pity Joaquín ¿Piensas cambiarte a PC Para streamear mejor? Obviamente que sí hermano Porque Juan Necesito un PC nuevo Juan Invasor 090 Te han anotado por algo estúpido Y si te anotaron ¿Por cuál sería la razón? ¿Por cuál fue la razón? Siempre cuando era niño Juan En la básica O en la primaria No sé cómo le digan En sus países Yo siempre me agarraba a combo Peleaba Básicamente Por el tema del bullying Y toda esa Bueno Me enseñaron a pelear Y puta que mata a gente Bueno Pero el punto es que eso Básicamente Me anotaban por pura pelea Nada más Matías 111 ¿Cuántos de mide? Esa güey hermano Mira La regla Me mide más o menos La regla De la que tengo aquí Del liceo Mide como entre 30 y 50 centímetros Es muy grande Hermano RS Tomás ¿Qué pasó con la high? Nada Vlad782 ¿Por qué ella no me ama? ¿Por qué no te corresponde hermano? Listo Siguiente Marcelo Games Pro ¿Qué te dijeron tus padres Al saber que eras youtuber? Me apoyaron Básicamente Me siguen apoyando Creo Creo eso Pero Pero me dijeron que Es mi vida Es tu carrera O una güey así Básicamente es mi vida Es mi elección Pero Se lo tomaron a bien Igual me siguen apoyando No me dicen No me dicen No me van a pagar Esa güey No sé De qué estoy hablando ahora Pero eso Y entonces sigamos Isaac Pinilla Que ya estuvo Y creo que varios más Van a aparecer varios que Así repetitivos ya Isaac Pinilla ¿Qué equipos te gustan? Muchos Muchos me gustan Barcelona El Real Madrid Y etc Muchos más que no voy a nombrar It Oscar GT ¿Cuál es tu skin favorita? Mi skin favorita es la Rubi La skin que me regaló Un Sucryptor Que no me acuerdo Como se llama Y la líder del equipo azul Que les dejaré la foto Una güey así Para que vean quién es Que creo que ya la conozco No la conocen XX Joa X ¿Cuántas novias has tenido? Creo que cuatro Creo que tres Una pregunta existencial No sé Pero creo que tres O cuatro O dos No tengo ni idea Agust Dager Persona que te gustaría conocer La persona que me gustaría conocer Sería el delantero hermano Uno de mis youtubers favoritos Sería él Yo creo que me cagaría de la risa Yo creo que me cagaría de la risa Lil Busy ¿Te gustaría ser youtuber? O sea ¿Te gusta ser youtuber? Perdón Dilexia ¿Te gusta ser youtuber? Y sí Me encanta ser youtuber Me encanta No te podría decir Que ahora soy youtuber Por el tema de Bueno Apenas soy un youtuber Pequeño Para decir youtuber Pero eso Pero eso Me gusta Este suscriptor Que se cambia el nombre Cada diez años Mejor dicho Cada una hora Pero ahí lo tienen Tiene la foto de Willyrex calvo Sabor favorito de pizza Empanada y helado Así de rápido No hay sabor de pizza Básicamente Solamente hay pizzas Que tienen Cosas O El punto es que Me gusta la pizza con carne Con Choricillo Y toda esa hueá Que no sé Como lo dicen En otros lados De otros países Pero eso Me gusta la pizza con carne Mucha carne O sea Creo que aquí se llama De todas las carnes Una hueá así Empanada de queso con camarón Y helado de chocolate Bueno Muy rico El esper Me encanta su pregunta Bueno La cagó ¿Hace cuánto iniciaste en youtube? De Face Silent ¿Hace cuánto iniciaste? Hermano No tengo ni idea Pero te digo al tiro Que el video de Roblox No empecé ahí en youtube Yo empecé El momento donde hice Mi primer directo Y nada más Bueno chicos Estamos aquí al final Del directo Ya Vale Mira del directo Si está acostumbrado A hacer directo Ya que ahora estamos Al final del video Le quiero pedir Le quiero dar Muchas gracias Muchas gracias hermano Por Toda la gente Por el tema De las preguntas Y si no apareció Tu pregunta Perdóname Mi primer pregunta Y respuesta Y eso Capaz que el segundo Pregunta y respuesta Que haga Va a ser Ya con cara Y toda esa hueá Y eso Quiero dar las gracias A todos Obviamente Por haber estado En este canal Que puta Y todo eso Y ya se me va a dar La oportunidad De mostrar la cara O mi cuerpo Entre comillas En mi canal Obviamente Así que cabros Nos vemos En otro video O directo O una hueá así Y bueno Nada más que decir Hasta luego Y Chao mis brothers Hasta No sé cuánto Chao Nos vemos Feliz Navidad Chao Chao Gracias. Gracias.